ejercicio 4 a una fiesta asistieron 56 personas si habían cuatro mujeres por cada tres hombres cuántas mujeres asistieron a la fiesta bueno si estamos diciendo que había cuatro mujeres por cada tres hombres estamos haciendo entonces una razón entre las mujeres y los hombres que es 4 es a 3 como en total asistieron 56 personas la cantidad de mujeres más la cantidad de hombres es igual a 56 ahora tenemos que trabajar con esta proporción con esta razón de 4 es a 3 lo más conveniente es colocar si estamos en razón de 4 es a 3 que la cantidad de mujeres corresponde a 4 x más y la cantidad de hombres que su razón es 3 corresponde a 3 x igual a 56 lo que implica entonces 4 x más 3 x 7 x igual 56 y 56 dividido 7 da 8 por lo tanto la cantidad de mujeres es a hombre va a ser amplificado 8 veces cierto que la mujer le correspondía 4 veces x entonces va a ser 4 por 8 32 y la cantidad de hombres va a ser 3 por 8 24 nos pregunta la cantidad de mujeres que asistieron a la fiesta las mujeres son 32 alternativa y 2 3 2 ¡Gracias!